La política va por otro camino Que nos une de alguna manera, ¿no? La política va por otro camino Mirá, me diste llorar Este... Ah, viste Viste que llora A ver, estoy muy emotiva estos días Yo te dije que lloraba Viste, me quiere hacer llorar Este... Yo soy una agradecida con las oportunidades La verdad que Hablaba con Conrado el otro día Que sé que no está Conrado es el director de la productora De cómo se había dado el proceso Para que terminara viniendo Vine como invitada un montón de veces A pelearme con Alfredo Siendo Secretaria General de ADEOM Acá viví mi situación del accidente Vine en silla de ruedas Vine con muletas Con... Viene con todo Y la verdad que Siempre me sentí muy contenida Soy una agradecida por el espacio Acá me llevo compañeros Realmente De fierro Más allá del debate Y de todo esto que la gente puede ver Nos llevábamos muy bien A mí me resulta increíble Cómo nos hemos juntado En asados Nos hemos ido para afuera Que capaz que la gente Eso no lo ve tanto Este... Y nos llevamos todos Maravillosamente bien Y compartimos esos ámbitos Somos un grupo humano Muy lindo Espero que me sigan invitando A los asados por lo menos Creo que este viernes Se está armando Más que asado Un guiso te va Pero... Come mucho Pero la verdad me... ¿Un guiso te va para el viernes? Bueno, bueno Veo, veo, veo Después... Ah, ya empezó Ahora que cambia Esta vicepresidenta Díganme dónde, cuándo Dónde, cuándo En casa En casa como siempre Igual estamos de vacaciones Así que no No come con el poderío Así que Estoy bastante más libre Con los niños En casa de la tarde Bueno, que venga Pero la verdad Soy una agradecida con todos Con la producción Con el canal Este... Pero sobre todo Con mis compañeros Con Victoria Este... Los que no la conocen A Victoria Es un ser tan cercano Que se preocupa por cosas Que... Que realmente Capaz que la gente Que no te conoce Más que por el rol Este... Preocupada Por muchas cosas Te escribe Este... Es muy cercana Así que bueno Yo de verdad Soy una agradecida Por la oportunidad Y por haberlo podido Podido conocer Ay, está, está, está Bueno No lloraba Se puso de grona Pero no Pero en realidad Cerrar ciclos Una blandista resultó No, a ver Pero no te sirve nada No te sirve nada Siempre, siempre Si vos podés llorar En la asamblea general Más vos vas a decir No, no, no me vayas Mirá Y hay algo que le sobra A Valeria Ripoll Es guerra y garra Si se pone a llorar Estos días Blandita nada Realmente estos días Han sido de muchas emociones Porque se podrán imaginar Que más allá Del día Y de la emoción del día Ha cambiado todo Hasta en el ámbito familiar Sí, porque a todo esto Mi abuelo hoy diciéndome Decirle a Victoria Que voy a extrañar venir Él venía acá Todos lo conocen Nos tratan maravillosamente bien A todos mis hijos Y en realidad la emoción Es transmitirle a la gente esto De que los debates En la sociedad son buenísimos El programa genera ese debate Pero después cuando se apaga la cámara Todos nosotros Convivimos de una forma Súper armoniosa Nos llevamos bien Confiamos en nosotros Más allá de Donde estemos militando De lo que pensemos Políticamente Y la verdad Este es un gran grupo humano Y creo que eso Es lo que ha llevado A que este programa Tenga tantos años De permanencia Y esa cercanía Que te genera con la gente Que yo lo confirmé En las recorridas De un montón de gente Que me conoce Porque me ve en su casa Me veía en su casa Como los ve a todos Todos los días Y si será importante Si te da cada cargo No nos ofrece nadie O sea Lo del cenillero De vicepresidenta Acá seguimos sentados Esto de lo emotivo Y de que llore Más allá de que yo soy Muy de emocionarme Tiene que ver Porque no fueron tantos años Pero fueron años En los que me pasaron Muchas cosas Entonces Recordar el día del accidente Pidiéndole a la gente Que me estaba asistiendo Que llamara al canal Alguien Para avisar Que no iba a venir Porque había arrancado De mañana Para llegar acá La verdad que Hay muchos momentos Hay historia compartida Y queda en el corazón De todos aquí Soy una agradecida De verdad Gracias Y mucha suerte En tu nuevo camino Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo A todos los que están viendo A los fanáticos del programa Diego que hace los recortes De todo lo que decimos Todos nosotros acá Y bueno Y cuentan conmigo Estoy a las órdenes Siempre para lo que necesiten Pasen comisiones De verdad Cuando ustedes Ah Ya salió Ya salió Bueno Vamos a hacer una pausa Cuesta Pero vamos a hacer la pausa Y ya salió Y ya salió